Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hustle Pérez Espero que les guste el video de este video Antes de seguir con el video, se ve que le de like y suscríbete al canal Si te gusta el contenido que te hago Y bueno, vamos a seguir haciendo la casita esta del encargo Del DLC de The Luxury Y a ver, tengo aquí una tarea que hace que dice Cambia las escaleras, a ver A ver, que puedo poner yo aquí de escaleras, tío Madera gris Me gusta, blanco Deblina forestal, vale Los detalles los voy a poner Por cierto, si me noté la voz un poco rara Es que acabo de venir de la montaña, de pegarme Oye, porque, ah, vale Blanco madera, Sapelli, Parisandro No, le pega Le pega este color Vamos a ponerlo así Acabo de meter como 25 Kilómetros de pateada y estoy Reventado, no, lo siguiente Pero bueno, tenía que grabar, así que me voy a poner a ello A ver, señal de emergencia Vale Esto que es lo que es Vale, todo esto lo puedo vender Vale, esto no lo quiere vender Esto sí O sea, que no quiere vender eso, tío Pues yo lo vendería, eh Hostia ¿Qué es lo que quiere vender entonces, tío? Vale, quiere vender esto La botella tampoco Esto también Eh, no sé ¿Qué quiere que hacer el tío Con una cosa que no está Perfecta? Y la puerta Ah, vale Esta puerta es para esto, ¿no? Vale Puerta de cuarto baño Vale, la vendemos Vale, pues quiere comprar Vale, es decir Esto lo va a dejar tal cual Bueno Esto no tiene mala pinta Pero este mueble, tío Este mueble no tiene ni una pinta rara, tío No sé A veces es súper raro Por cierto, aquí hay una cosa que tendría que limpiar Vale, ya está Vale, 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 vale Y lo tiramos todo Vale, toda la caca esta que se ha quedado por aquí tirada Vale A ver Mesa, sillón, lámpara A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Voy colocando cosas por aquí Vale Temporalmente Y ahora voy viendo dónde las pongo Porque es que aquí hay un montón de espacio para poner cosas, tío Vale, tengo también Esto Lámpara Tal Vale, a ver, las lámparas Tenemos ahí dos lámparas Tenemos aquí otras dos lámparas Pero aquí no tenemos iluminación Por lo tanto, yo pondría una lámpara aquí Y la otra aquí Por poner algo A ver, estantería Uh, vale Esta estantería es bien tocha, vale La vamos a poner aquí también provisionalmente En plan, como si no hubiera traído los muebles Y ahora tenemos que ver dónde va cada cosa Vale, barra de bar Uh, a juego con el mueble Madre mía, qué cosa más bonita Vale, tres de estos Los vamos a poner aquí abajo Vale, retrato Que esto lo vamos a poner aquí A ver Otro retrato Que también lo vamos a poner Aquí Y ahora La pregunta del millón es De estas Tres sobras ¿Cuál es la que más me gusta? Ah Esta tiene su toque Pero esta y esta no me gustan así tan Pinceladas y tal Me gusta más esta La de la señora Pues bueno A ver A ver, a ver, a ver, a ver Que yo me aclare Mira, el piano Lo voy a poner aquí Porque queda bonito aquí al lado Para que tengas ahí un piano Y te pongas a tocarlo Vale, esto lo vamos a dejar aquí De momento Entonces A ver, a ver, a ver, a ver Este es un buen sitio Para tener Mira De hecho, espera Vamos a poner esto aquí Provisionalmente Esto está perfecto Para hacer así Mira Para ponerlo aquí Para ponerlo aquí Sí, porque aquí Quedría demasiado grande Para ponerlo aquí Entonces Voy a hacer esto Mira, voy a poner aquí Una lámpara Vamos a poner aquí La otra Y luego A ver Tengo dos sillones de piel Tengo el sofá Y tengo esto Vale ¿Qué es lo que puedo poner aquí? ¿Puedo poner aquí el sofá? No, vale Pues mira Voy a poner Esto Y de hecho Mira Voy a poner No, el sofá No Es que no me A ver Mi idea era ponerle eso Pero al no poder ponerlo Puedo poner los dos sofás aquí Ah, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Vale Los dos sofás aquí Y luego Esto que es el mueble bar este Raro ¿Dónde puedo poner yo esto, tío? El mueble bar lo puedo poner aquí ¿Dónde lo puedo poner aquí? A ver Pero claro Pero claro, si pongo esto aquí Me estorba esto, tío A ver Podría poner a lo mejor El mueble bar Aquí Es que claro Estas dos columnas Me tapan mucho, tío Sí, lo podía poner aquí, eh De hecho lo voy a poner aquí Venga Vale Lo ponemos aquí pegadito Vale, ahora ponemos la otra La ponemos aquí Vale Ni tan mal Luego, a ver Esta estantería, tío ¿Qué puedo hacer yo con esa estantería, tío? De hecho, la voy a poner De hecho, mira Sé dónde la voy a poner La voy a poner De hecho, ya sé lo que voy a hacer Voy a cambiar ese Ay, no Porque claro El chisme este toca con esto Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Orden y paciencia A ver Primeramente esto lo vamos a poner aquí El otro cuadro Lo vamos a poner Aquí Nada más entrar Vale Y a ver El mueble este ¿Cómo de lejos lo puedo poner aquí? ¿Cómo me toca aquí? Vale Es decir, lo puedo poner aquí Que hay donde estarán las botellas Y aquí donde puedo poner La mesita esta Bueno, la barra Bueno, no me termina de desagradar Es que Una habitación muy rara, tío Ah, y no quiere tocar nada De la De la pintura Ni nada Quiere dejar la Tío, pero esto se ve aquí feo Buen hombre Madre mía, chaval Vale, pues esta habitación ya la tenemos hecha A ver, el cuarto de baño Vende objetos El espejo este Lo quitamos El toallero lo quitamos Ah, vale Ya está Esto Y esto lo quiere dejar aquí Vale A ver Blanco Y mármol Vale Vamos a colocar primero El suelo Vale Que raro se ve este suelo ¿No? A ver ¿Cómo se llama este? Mármol Emperador Marrón Vale Vamos a poner la puerta ya Para hacer una delimitación De la zona Vale Me gusta Porque así no se ve Ahí está Vale Entonces la tengo que pintar De color blanco Y color Vale 10 azulejos Y 20 Soportes Toalleros A ver Soportes Toalleros Vale Pues mira Yo diría de poner La zona del lavabo Con azulejos Y el resto pintado De hecho sí Porque de esto Nada más tengo que poner 10 Así que esto Lo vamos a poner A ver Espérate Lo vamos a poner De color Blanco Vale A ver A ver A ver A ver ¿Cómo se ve esto blanco? No me desagrada ¿Eh? No me desagrada Porque así también Como el resto Lo vamos a tener que pintar De blanco Así delimita Como oye Esta zona Es donde está El mármol Que es donde va a estar El lavabo de mano Vale 6 7 Vale Me haría falta 3 más Mira 1 2 Y 3 Vale 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 Me gusta lo que veo Y vale Y ahora tendré que pintar De blanco A ver Vamos a poner esto aquí Y lo voy a comprar largo Porque creo que arriba Me va a hacer falta Más pintura Y si no Pues ya está Loquito de mil Y ya está Mira Esto es lo que yo buscaba ¿Ves? ¿Ves que? Esta parte de aquí Que es donde va a salpicar El agua Quiere marcada Aunque me hubiera gustado Que en vez de Tiene que poner 10 Hubiera sido solamente Esta parte de aquí Que es donde está Supuestamente eso Pero bueno Tampoco podemos Pedirle peras Halo Hostia tío Tengo un sueñito Nueva chica París Me he metido hoy En la montaña Tío Que estoy Estoy super ultra Hiper mega molido Estoy ahora mismo Que me quedo frito De hecho Me he sentado Adelante del ordenador He abierto Para mi grabación Y me he dicho Buah tío Estoy Estaba pegando cabezada Digo yo Buah tío No sé yo si hago bien De hecho Supuestamente Iba a jugar ahora Al Halo Para subir el vídeo Y es que no Es que estaba Estoy tan reventado Que me he dicho Mira El Halo Ahora mismo No lo voy a jugar Porque estoy En las últimas Y se me ha halos Que tiene que estar ahí Para arriba Para abajo Mira Vamos a comprar Este espejo aquí Vale Y luego Soporte Para el papel higiénico Que bueno Que esto lo voy a poner En este lado Ahí está Para que caiga uno Tranquilo Vale Y el toallero también Oye Pues los tenemos Todos perfectos De momento Esta habitación Está allá El baño está La habitación está A ver Corremos Vale Uy Cuidado aquí Cuidado aquí Crack Vale Dime que puedo ponerla Aquí está la lata Vale Pues nada Limpiamos todo Lo que tengamos que limpiar Vale Me gusta mucho La textura del cristal Tío Vale Vamos a hacer Esta habitación Primero A ver A ver A ver A ver Aquí hay mucha Aquí hay mucha caca Vale Ahí se puede renovar Aquí hay que hacer Un montón de cosas A ver A ver A ver Vamos a tirar Primero toda la caca Y ahora limpiamos Vale No sé por qué Me he quedado ahí Ultra hiper mega pillado Tío Para levantar Esto lo puedo renovar Esto lo puedo tirar Vale Encender música Tirar No, no, no Ya con la música De jazz de fondo Tengo suficientes Vale A ver ¿Qué más puedo tirar Por aquí de caca Tío A ver Aquí me marca Cosa Ah, vale Las partituras Estas Juegos Chaval Las partituras Super ultra Hiper mega escondidas A ver Y creo que hay por aquí Tío Por aquí hay mucha caca Que hay tirar Vale Ya saben que yo Me suelo guiar Muchas veces Por el minimapa Cuando no encuentro algo Vale Aquí aparecen unos cuadrados Ah, míralo Vale Y la botella esta Oh La botella esta La vamos a poner En el mueble de abajo Que se me ha olvidado Ponerlo, tío Porque supuestamente El mueble este Para la botella de alcohol Ahí está Vale Ahí está Doble Doble Vale Pues a ver 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 Vale Esto yo diría Que ya está listo Para pintar Quitando esta porquería Vale Aunque espérate 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 Porque aquí también Hay que quitar Los muros Vale Pulsamos para tirar Tiramos Todas estas auténticas Cacotas Vale Esto lo remodelé Vale Pues este tío Quiere tirar el muro Por lo que se ve Vale 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 Pues nada Se lo hacemos Poquito a poco Vale Levantar 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 Vale Ahora vamos a limpiar Todo Ahí está Para que se Uy Para que se Para que se vea Todo ultra Pre-mega limpito Y ahora ya le vamos Metiendo mano Poquito a poco A A lo que quieren hacer Porque no sé No sé Cómo diablo Voy a hacer yo esto Tío No sé exactamente Creo que es una habitación Pero qué habitación Más rara va a poner Tío Vale Tenemos que lucir También la pared Ah vale Que esto también Cuenta como A ver A ver A ver Vamos a empezar Por A ver Renunación del mobiliario Uno Vender objeto Arregla Cinco bombillas Modificación De arriba a la pared Vale Vamos a derribar Primero la pared No de hecho Espérate Vamos a vender Primero toda la caca Que no se quiera Vale Eliminar Vale Vamos a quitar Toda la caca Que el tío no quiera Ah vale Que se había quedado Ahí pillado Vale Vamos a ir quitando Toda la caca Vale De momento Cuánto me queda ya 20 objeto 28 Uy chaval Uy Que me he quedado Pillado con la mira Vale Esto también lo quitamos Vale 9 8 Vale Encendemos Lámpara Coluna Kratos Ah vale Que esto también Me lo quiere quitar Vale Pues se lo quitamos Todo Ah no Esta no Y esta tampoco Y esta tampoco Y esto tampoco Modificar la tal A ver Modificación Derribar Ah vale Vale No me pone nada más De vender Ah vale Venderos Que esto está todo vendido Vale Me he quedado super pillado Tío Vale Pues nada Sacamos el martillo Y a tirar el múnaco Ahí está Que no quede nada Chaval Que no quede Ni la hora Pero mirad Como se está Demazado Chaval Mirad Con que fuerza Pego Para romperlo todo Venga Una cosa menos Oye Y esto porque se me ha quedado amarillo Ay vale 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 Uff Que sueño Joder Tío Que estoy Menudo Para menudo Pero menudo fiesta Estoy yo hoy Un sábado Estoy para el arrastre Estoy yo creo Que esto le estoy llegando A las 7 y 49 Y yo creo que me voy A la cama Antes de las 9 Soy capaz De dejar el ordenador Rendizando E irme a dormir De la paliza Que tengo Vale Vale Me quedan Estos dos muritos Venga Ahí está Lo partimos todos Vale Ah vale Y ahora quiere que la habitación Quede así de grande Remodelar la pared Bueno Vamos a renovar El piano A ver Vamos a empezar por arriba A ver tú Que lo que quieres Vale Ah no vale Pues empezamos por la parte De Por la parte Del Del Codetillo del mueble Voy a decir La parte Como se llama O el cuerpo Vale Vamos a empezar ahora Por este lado también Vale Vale Quitamos el zoom Ahí está Es lo que yo buscaba Vale Vamos a hacer primero Este lado ya está raspado Vale Vamos a arraspar ahora A este otro Ahí le vamos dando Poquito a poco A ver Las esquinas también le puedo dar No creo No creo que esté tan milimétricamente medido Vale 75% Vale Ahora hay que darle a esta parte de enfrente Tío Que menudo bajones de FPS Me está pegando el juego Tío Que cosa más rara Quizás porque tengo el zoom hecho muy para atrás Bueno pues si Pues mira Ahora me va mejor No sé No sé No sé No sé Que es lo que está pasando Pero bueno Tampoco me voy a quejar A ver que pasa Si he hecho la cámara hacia atrás Si tío Por algún motivo Cuando he hecho la cámara atrás Me toca No he pintado la casa Mucho Un piano a pintar Este lado sería genial Pues mira Yo no lo voy a pintar Le voy a dar Tintado y barnizado Y le voy a dar un color mansonia Que se vea la beta de la madera Tío A este mueble le pega Que se vea la beta Porque queda muy 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 bonito Venga Pintamos Ahí está Estamos para atrás Y que nos dé todos los bajones de FPS No sé tío Hay algo que me da unos bajones Pero brutales de FPS En este juego Bueno en este juego En otro Pero vamos Que no debería ser así Tío Porque tampoco tengo un equipo Tan tan malo Ni tan viejo Bueno viejo es Ahora malo no Es un equipo bueno Vale Pues vamos a hacer ahora Los movilas estas Venga ¿Qué pasa tío? Porque no Ah vale Que tengo que girarlo Vale Para la parte de atrás Vale Si esto Que el color le puedo dar Le puedo dar un color hiloco Yo creo que va a molar El contraste De ambas maderas Si 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 Me gusta Me gusta Me gusta Que se ve diferente Por nada Venga Le he dado Mola vuelta Y a pintarla Bueno Y a lijarla Otra parte Eh Dijimos que era Manson Y era el cuerpo Irónico Era lo otro Ah si 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 Vale Irónico Me tengo que acordar De este color Irónico Uy Que rápido ¿No? Iro 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 No Iroco Iroco Macho Ah vale Que esta pieza Solamente Vale Eh Cual va a ser la siguiente parte Esta de aquí Ah vale Que no tengo ni que desmontarla Joder Que rapidez ¿No? Vale Ya está Fácil y para toda la familia Ahora Que color le puedo dar Le voy a dar un color Manson Y a lo mejor Mismo color Digo yo ¿No? Así pega mejor ¿No? Oye Pues no me desagrada Lo único que pasa es que Desde aquí Se ve el color diferente Pero no Este color Y este creo que es el mismo Para que no se Porque se ve Fatal Vale Y de hecho La tapa La podemos pintar A lo mejor De color negro Un color Ébano Un color Ébano Bueno Lo veamos Lo vamos a pintar así Por hacer un poco Multicolor Bueno No me termina De gustar La verdad Vale Y ahora ¿Qué color Le vamos a dar? Un arte europeo A esto sí A esto le mola Que esté clarito Hostia Con qué rapidez Elija ¿No? Vale Esto era Un arte europeo Vale Y ahora La parte esta frontal Eh Se me ha olvidado ¿Qué color le di? Tío Es que estoy hoy Me estoy quedando hasta dormir Mientras estoy grabando Chaval Vale Creo que era este color Sí El irónico Madre mía Qué musicón Chaval Madre mía Qué musicón Vale Pues ya está Ya lo hemos restaurado Madre mía Con qué musicón Chaval Acaban de sorprender Vale A ver Creemos de la pared Pinta de colores blancos Y coloca azulejos Malmo Quiere que coloque Azulejos de malmo A ver Espérate Antes de nada Vamos a ver Que es lo que quiere poner Vale Misita de café Ah Cocina y todo Vale Voy a decirle una cosa Voy a poner primero La cocina Y voy a poner Todos los muebles Y ya dependiendo De lo que tenga De lo que tenga que poner Pues ya hago una cosa O hago la otra Vale De momento no voy a tocar Vale De momento esto lo vamos a poner Por aquí Porque esto Con esto puedo hacer Yo un cambio brutal En plan Esto vete tú a saber Dónde va a acabar Vale Así que vamos a ponerlo Todo en un lateral Y ya vamos viendo Que es lo que hago yo Con cada cosa Porque lo mismo La cocina La quiero dejar cerca Es que no sé Qué voy a hacer tío Vale Las colinas Las voy a dejar ahí A ver A ver A ver A ver ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere dos sofás? No uno Dos Vale A lo mejor Lo puedo hacer Medio esquina En plan hermanos Gemelos De estos Olvidadizos Vale Vamos a poner esto aquí Parcialmente Bueno Temporalmente Perdón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah no Vale Este es otro Vale Ponemos por aquí Enfligo Joder Esto quiere otro Solamente Uy Esto Ah vale Que esto va Oh Oh Qué bonito Qué bonito No los muebles Estos nuevos Tío Joder Me están Dejando flipado De que me estaba pensando Digo tío Se me está dando la pinza O son cosas mías Que esto es nuevo Esto tiene pinta De ser nuevo Vale Qué más hace falta Vale De esta hace falta Dos lámparas Que esto también Ya te digo Lo vamos a poner aquí Provisionalmente Vale Ya vamos viendo Qué es lo que hago Vale La lámpara Por aquí En plan Oye Os han llegado Todos estos muebles Y todos estos Electrodomésticos Ya Decir tú Si eso que haces Con lo que quieras Vale La verdad Que me han llegado Tela de De bichos De estos Tío Bueno De bichos Tú me entiendes Oye Esto lo voy a dar Por aquí Esto Yo ahora mismo Podría coger El cuadro El cuadro Lo podría dejar Aquí Hostia De hecho Ahí tengo Pintura blanca Vale Hostia Tengo un hambre Tío Vale A ver De hecho Esto lo vamos a poner Mira Vamos a poner Por aquí Mirando a la meca Ahí está Y ahora vamos a poner Otro juego Chaval Me gusta mucho El arte al tío este Vamos a tener que Voy a tener que Mandar a alguien Para que le robe Los cuadros Esto Vamos yo Que se Esto lo voy a dejar Aquí Vale Entonces A ver Lo si Yo sería Que subiera Y claro Es decir Las ventanas Estas Y las ventanas Estas No puede haber Nada Pero aquí Si molaría Que fuese El salón Y a esta parte De aquí Que fuese A la cocina La verdad Que así Si que me Molaría A ver Puedo coger El cuadro Y ponerlo Así Mira Vale Vale Así Provisionalmente Entonces A ver Yo esto Como lo pondría Tío A ver Mira Yo pondría A lo mejor Esto aquí Uh No me gusta Que tope ahí Y eso también Topa ahí Uh Uy 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 Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos A tocar la moral Y lo que no es la moral También A ver A ver A ver A ver Por favor Frigo Dime que tú No entras En la esquina Bueno Entras Pero por lo menos No se ve tan descarado Creo yo Así que vamos a hacer Una cosa Vamos a poner esto Aquí Si me deja Vale Esto lo vamos a pegar También aquí Vale Que gusta A ver Te toca ahí Ay Si Mira Está Del agua Si mira Aquí me deja Pegarlo A la pared Y aquí ¿Por qué no me deja Pegarlo A la pared Tío ¿Por qué no me deja Pegarlo A la pared Ahí Tío A ver Si yo esto Lo pongo aquí Hay alguna En esta pared Que me evita A ver ¿Puedo poner esto Aquí pegado A la pared? Si Esto si lo puedo Dejar pegado A la pared Pero esto no A ver ¿Qué pasa si lo pongo aquí? No Mira A ver No me deja Tampoco Pegarlo A la pared ¿No? De hecho No me deja Ni pegarlo Uy 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 Ya empezamos Ya empezamos Con las tonterías No entiendo Tío ¿Por qué no me deja? A ver Si es cierto Que este Está un poco Despegado Vale Entonces Ahora me tendría Que dejar ¿No? Ya empezamos Con los vórtices Tío Ya empezamos Con los vórtices En este juego Creo que hay Aquí estorbando Tío Bueno Pues lo voy a dejar Aquí Ya fuera de cámara Intentaría A lo mejor Pintar Esto de blanco Y ver Si es que hay Algo invisible Tocando ahí No lo sé Tío Porque Tira toda La pared Abajo Uy ¿Esto? A lo mejor Es que me da Por aquí Algún interruptor O algo Tío Bueno Pues lo voy a dejar Aquí Así que Si os ha gustado El vídeo Dale por hacia arriba Si no Dale por hacia abajo Y lo más importante Pusen la campanita Botón de suscribir Para que no esperen Ningún nuevo vídeo De este jueguito Otro más Que suba al canal Hasta luego De este jueguito